Fútbol 780, la tradición continúa. Va a colocar la pelota roja, ya está Gómez, se fue Monjes también, pidiendo arriba Cecilio Domínguez. También va Miller Mareco, ojo con Alonso, le tengo mucha fe, abra tiro libre de esquina, sobre la punta izquierda al centro, pelota arriba, se dio el balón, remata el arco, gol. Gol, 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 Paraguay. Paraguayo, 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 Junior Alonso en el segundo caño, el centro con mucha rosca de rojitas, se dobla allí, muy cerca del punto penal, se desvía en el camino y en el fondo, cierra muy bien Junior Alonso, le pega allí, con mucha potencia arriba al techo del arco, atención, en Mendoza, Paraguay, la albirroja, alcanza la punta del hexágono al final, atención, Junior Alonso, autor de la conquista, lo dijimos antes del córner, atención, Paraguay, nuestra querida selección, Paraguay 1 Uruguay 0. Primero de marzo, la opinión de JJ. Hace un minuto y un poco más, Alonso ya había insinuado con un cabezazo, que tapó muy bien de amor, cruzando el cuerpo y quedando atenazada la pelota. Aquí, aquí no perdona. La jugada, en el tiro libre de esquina de rojitas del sector izquierdo, con la pierna derecha, combado al primer palo, Domínguez la peina, la pelota sobrepasa a todos los defensores, cierran el segundo palo, Alonso, le pega con la cara interna del pie zurdo, la deposita adentro, señores, señores, Paraguay pasará en el partido 1 a 0, con este triunfo, es el líder del campeonato sub-20. El gol se produjo a los 14, segunda etapa. Gol 94 del campeonato sudamericano sub-20, segunda anotación de Junior Alonso en la competencia. Fútbol 780, la tradición continúa.